Ahora que lloraste vamos con un trabajo duro Vamos, vamos, así Cago aputeado ahora de vuelta 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 We have captured the objective The enemy has 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 captured the objective UAB online The enemy has captured the objective 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 We have captured the objective ¡Ah, boludo! ¡Qué pancho! ¿Tenía un montón de placas, boludo? ¡No! ¡Ay no, el puto del orto! ¿Me están tirando? ¿Dónde están? ¡El enemigo ha capturado el objetivo! ¡Hustle Hunter Killer Drone inbound! ¡Ah! ¡Ludo! ¡Qué pancho! ¡Hunterkiller Drone en stand-by! ¡Hasta capturamos el objetivo! ¡Hasta capturamos el objetivo! ¡Hasta capturamos el objetivo! ¡Friendly Hunterkiller Drone depload! ¡Hasta capturamos el objetivo! ¡Friendly Predator missile inbound! ¡We have captured the objective! ¡We have captured the objective! ¡The enemy is captured the objective! ¡The enemy is captured the objective! ¡No, get down! ¡No, get down! ¡We have captured the objective! ¡I'm in sight! ¡The enemy has captured the objective! ¡The enemy is captured the objective! ¡The enemy has captured the objective! ¡Enemy contact! ¡We have captured the objective! ¡We have captured the objective! ¡And detect him! ¡Vamos en esa, papá! ¡Por fin! ¡The target is in sight! ¡Mirá el mojano con su cámara de puerto! ¡The target is in sight! ¡The target is in sight! ¡No, el Fati es que estaba ahí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien ahí! ¡Hacemos podio las tres! ¡Los tres en el podio, papi! ¡Sí, sí! ¡Ven! ¡Está es lo que vale! ¡Misión! ¡Misiona acomplisada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bien! Gracias.